Música Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía, vamos a continuar con un cafecito Santo Domingo que trae nuestra compañera Celia, son las 7 y 9 minutos de la mañana y aprovecharemos para compartirlo, buen día Celia Buenos días Celia, que tal Muchas gracias, aprovechamos para recibir igualmente a Udalis Vega, alcalde de Ato Mayor, que estará conversando con nosotros, bienvenido Udalis, un placer tenerte por aquí Buenos días a cada uno de ustedes, Geraldino, Laura y Don Percio, contentos de estar aquí con ustedes Recibimos con un cafecito para que no te quejes Gracias ¿Cómo anda, Ato Mayor? ¿Eh? Ato Mayor el rey Ato Mayor está como está el país, en espera, a ver qué es lo que sucede en el panorama político A ver qué es lo que se está moviendo, qué es lo que por fin Bueno, pero ahí ya se movieron algunas cosas Sí, ayer se agilizaron algunas cosas, ya se va a un pasito de avance Pero falta que se esclarezcan algunas cositas todavía para ver Pero en cuanto a la ciudad vamos bien, la gente ha respondido bien Y qué decirle, somos un pueblo laborioso, dedicado al cítrico y a la ganadería Y en eso estamos concentrados en estos momentos ¿Y qué ha quedado la carretera que comunica Ato Mayor con Sabana de la Mar? Bueno, hace unos días iniciamos unas protestas Exigiéndole al gobierno central la terminación de la carretera El gobierno pues a través de su ministro de obras públicas Indicó que iban a atacar los puntos más críticos de la carretera Porque existe una situación con la compañía que tiene esta obra Pero esa obra tiene mucho tiempo Demasiado Y lo grande es que va a pasar Nosotros tenemos más de 25 años esperando esa carretera Pero hacen un tramo bien, lo pagan Y después cambian de empresa Y después esa empresa hace un tramo más pequeño ¿Cuántos kilómetros que tiene la carretera? Estamos hablando de más de 40 kilómetros Entonces una empresa te arregla 5 kilómetros Si hay una parte que te arregla ellos la desbaratan Para ponerla al nivel de lo que ellos quieren hacer No sé, parece Esa es una de las explicaciones que le hemos estado solicitando Al gobierno, a las autoridades Que expliquen por qué Yo fui por ahí en una ocasión Y es una carretera muy linda visualmente Pero claro No solo eso Siendo Ato Mayor la primera provincia ecoturística del país Declarado en el año 2002 Se supone que al día de hoy Debimos estar viviendo del ecoturismo Bien lo sabe La importancia de eso Pero los Claro Y los puntos turísticos más importantes Como está el salto de Llanigua Por ejemplo Acceder al valle es un problema también Al municipio de Llanigua O sea Los saltos Los balnearios más importantes Los tenemos en esos municipios Que dan Desde el municipio Ato Mayor De acceso a esos otros municipios Y es donde la carretera está mal Que es lo que estamos solicitando Pero igual está la carretera Ato Mayor Hacia dirigirte hasta Capote Que es donde está la cueva Funfun Por ejemplo Que años atrás Pues recibíamos Que decirte Cientos y cientos de visitas De turistas de todas partes Y ya no van Ah pero la carretera complica la situación Las empresas piensan en su transporte En su vehículo Pero que piensen que es una parte de una aventura Claro Lo que pasa es que está muy deteriorada En el caso de la cueva de Funfun Está muy deteriorada Que piensen que es parte de la aventura Bueno Ahí lo que habría que ensayar Con algunos deportes Claro Lo que pasa es que como son Carreteras de montaña Claro Es un tanto delicado Las empresas se cuidan en eso Una carretera no estará en condición Si tú me dices que fuera lineal Pero es de montaña Entonces nadie va a arriesgarse En ese sentido Ninguna empresa Mira Lo que extraña es que esa carretera Haya tenido tantos años A pesar de las políticas O sea, constructora de los gobiernos Aquí los gobiernos son constructores Todos Así es Pero no solo eso Hacen muchas cosas Hay una carretera que se inició A Tomayor, el puerto O sea, que va a conectar A Tomayor Va a conectarte El puerto Y va a salir a la autopista A la autovía del nordeste O sea, otra vía de acceso Y todavía también Estamos a la espera ¿Qué es lo que te digo? Con esto hemos afectado Los productores Exactamente Tú no sabes La gran producción Que se realiza En toda esa zona Y producto del intransitable Que se encuentran Las carreteras O las vías de acceso Pues eso merma Produce una baja En la misma producción Porque El daño Tal vez tú crees Que es una ganancia Lo que vas a recibir Y cuando vienes a ver En inversión De gomas De los muelles De juntas Lo estás perdiendo todo Los tramos Que se han reparado ¿Se están haciendo De dos vías Ida y vuelta O se están ampliando? No, no Lo que pasa es que Ya la carretera Su dimensión Ya está diseñada Ya ahora mismo Lo que hace Cuando uno presiona De que va a haber Un abuelo o algo Te arreglan un kilómetro Si te asfalta Un kilómetro Ahora mismo Lo que están es Con el tiro de material O sea, tapando los hoyos No están asfaltando Es poniéndolo en condición Porque según La información del ministro Según la Claro Según la información del ministro Es que están a la espera Resolver una situación Con la empresa que tiene Esa contrata Y en esa ahí pues Nos estamos manteniendo En espera En el compás de espera Que él pidió Para ver Por fin ¿Qué tanto afectan Las lluvias Esa carretera Por la configuración De los No, imagina Pero no solo las lluvias El mayor problema Que tenemos ahora Es que en el municipio Del Valle Es uno de los mayores Productores de ámbar ¿Qué sucede? Se está extrayendo El ámbar De manera artesanal La carretera Está sufriendo Derrumbes por tramos Producto de que Esos jóvenes Esos ciudadanos Andan debajo De la carretera Buscando ámbar Entonces no tienen Medidas de seguridad Necesarias No existe un Protocolo para eso Entonces Ellos mismos En su afán También están provocando Que la carretera Sufra Deterioro Entonces Ya tú puedes imaginar ¿Se ha denunciado Esa situación En las autoridades competentes? El mismo La mayoría de los programas Aquí lo ha hecho Geraldino Lo ha hecho también El de los sábados Es una denuncia vieja Claro Pero las autoridades Imagínate Pero de manera formal Desde la provincia Se han interpuesto Denuncias Acciones Porque estamos hablando De que no solamente Es un riesgo Para los mismos Que están Incurriendo en esta práctica Sino que es un riesgo Para el colectivo De la provincia Claro Y le hemos pedido Al mismo ministerio De medio ambiente Al ministerio De turismo Le hemos pedido En conjunto al ministerio De obras públicas Que se haga una reunión Con estas personas Primero para Que el ámbar Se pueda extraer No de manera artesanal Sino de manera profesional Ya para eso Se va a instalar Una escuela De ámbar En el municipio Del Valle Para educar A esos jóvenes Porque la mayoría Son jóvenes Y ya han muerto Varios Producto de que Hacen fosas Y al no tener Las condiciones necesarias Las fosas se derrumban Y ellos dentro No hay forma De tú sacarlos Entonces Es una situación Que queremos Que no solo El ministerio De turismo O medio ambiente Las autoridades Se empoderen Porque hay mucho ámbar En el municipio De Valle Es una responsabilidad Del ministerio De minas También Una actividad minera Aunque lo estén haciendo De forma artesanal Una actividad minera Lo que queremos Es que lo regulen Porque de verdad Nos estamos viendo Afectados En varios sentidos Primero en la exposición Al peligro Que tienen estos jóvenes Estos ciudadanos Y segundo Al deterioro Que está sufriendo La carretera Porque La forma En la que ellos Realizan las excavaciones Sin ningún tipo De seguridad Sin ningún tipo De garantía Pues provoca El deterioro Ato Mayor Conecta toda Esa costa Del este Un potencial turístico Enorme Al no poder ir Tan cerca De la costa Como conduciría Esa carretera Entre Ato Mayor Y Sabana de la Mar ¿Cómo está la comunicación De Ato Mayor Con el resto De las provincias Del este? ¿Cómo entonces Accesa la gente? La carretera Ato Mayor Si nos vamos Desde la ciudad De Santo Domingo Hacia Ato Mayor La carretera Santo Domingo San Pedro Un éxito Porque está La Autovía del este Luego el gobierno Terminó de reparar La carretera San Pedro Ato Mayor Recientemente Inaburaron La carretera Ato Mayor El Seibo O sea Las vías de acceso Entre los municipios Cabecera Son buenas Está correcta La Tenemos también La otra carretera Que conecta El Seibo Con Miches Porque nosotros Tenemos En perfecto estado La carretera Miches Sabana de la Mar Lo que falta Para completar Esa ruta turística Del este Es la carretera Ato Mayor Sabana de la Mar Si yo vengo Desde el punto Del este Puedo llegar A Sabana de la Mar Puedes ir Por la Laguna De Nisibón Puedes andar Todas esas áreas Igüey El Seibo Miches Lo puedes andar Bien Ahora lo que falta Para completar Esa ruta Para que tú puedas Andar todo el este Es la carretera Tomayor Tomayor Sabana de la Mar Hay una ruta Diferente Que se pueda Trazar Esa carretera En un planteamiento Ya más Duradero En una ocasión Se pensó En la carretera Nosotros tenemos Otra carretera Que conecta Tomayor Con un distrito Municipal Que pertenece El Seibo Se llama Vicentillo Es una carretera Más lineal Más segura Más plana Pero las autoridades Han determinado Que como La carretera La principal Tomayor Sabana de la Mar Tiene mayor Vistosidad Además Atrae el turismo Y todo eso Nos conviene Más esta carretera Que hacerla Por otra vía Entonces Por eso Estamos enfocados En que Se concluya Como cabildo Tiene resuelto En el caso De Tomayor El problema De la basura Bueno El que el problema De la basura Es un problema Yo diría Que es 50-50 O yo diría Hasta más Es un 60-40 40 de parte De la alcaldía Que la recoja Y el 60 Educación de la ciudadanía Me explico Tú por ejemplo En pueblos Como el nuestro Donde cuando llegamos A la alcaldía Se recogía Tomayor Tiene 32 sectores Cuando nosotros Llegamos a la alcaldía Se le recogía la basura A solo 22 sectores Nosotros Podríamos decir Que por falta De conocimiento O por ambición De hacer las cosas bien Pues elevamos De los 22 A los 32 sectores La recogida Eso provocó Una desprogramación Porque ahora La basura Tú tienes que recoger En los sectores Semanal No hay forma De recogerla a diario Por el asunto De la cantidad De sectores que son Los equipos Con los que tú cuentas Más la educación Que se le está dando Ahora a la población A través del plan Dominicana Limpia A través del departamento De educación municipal Para que la gente entienda Que la basura Podemos recogerla Más fácil Si la tienen En sus envases Si la sacan A la hora Que uno le pide Si la sacan El día Que uno le pide Que tirar la basura De la calle No solo afecta Pero ya había Pero ya había hecho Este duró Eso se lleva paranoia Pero imagínate Y así logramos Corregir la limpieza Del centro De la ciudad De que tú podrás Tener basura En un sector Por una desprogramación Por un fallo En el transporte Por un problema En el vertedero Por el centro De la ciudad Usted corre un riesgo Ahora Claro El que lo está oyendo No, no Ya lo sabe Pero imagínate Así fue que lo logramos Porque ya también Lo entienden Ahora nosotros Vamos a aplicar Por ejemplo Los videos De cámaras de seguridad Le hemos pedido A algunos negocios La posibilidad De facilitarnos El 911 Está ya Va a entrar en vigencia Este año Según lo anunciado Por el presidente De la república Claro Para utilizar Esos videos Subirlos Para que la gente Tome conciencia Y tenga temor A la hora De lanzar la basura De que lo están viendo Y de que lo van a publicar Por las redes también Es como una especie De que lamentablemente Tenemos que conseguir Que la población Se eduque Y hay que buscar Un mecanismo Y el flujo De recursos De ustedes Por concepto De arbitrio Mira Yo siempre digo Cuando me preguntan Sobre eso La situación De los pueblos La mayoría De los pueblos Somos una familia Que no hemos distribuido Nos hemos casado Unos con otros Y hemos formado pueblos Todos somos familia En los pueblos Es muy difícil El pago de los arbitrios Y el cobro Cuando digo el pago Es lo difícil Que es el cobro en sí Porque Me explico Yo tengo una empresa En la ciudad de Santo Domingo Es una hipótesis Me están cobrando arbitrios Por Por no sé Por cualquier cosa La municipalidad Yo no puedo ver Al alcalde del distrito Por sus múltiples Ocupaciones que él tiene Por Porque tiene un departamento Para eso Pero en Atomayor no En Atomayor Saben que el alcalde Ibe la padre Meriño 72 Y allá te esperan Y yo iba en un segundo nivel En un apartamento A quejarse Y ahí me esperan Bajándole escalera Porque me están cobrando Yo no tengo para dónde correr Al tiro Entonces cuando van bajándole escalera Cuando voy bajándole escalera Miren que me notificaron esto ¿Qué puede hacer tú? Tú le dices Por que usted no ha pagado Sí, pero no es que yo No te dicen que se lo exonere Es que le haga su rebaja Que él va a pagar Pero por lo menos Claro Entonces Pero imagínate Entonces Claro Miren Si no me lo puedes solerar Por lo menos Hágame una rebaja Y hay que ver hasta dónde Llega esa rebaja Porque prácticamente Él casi no pagar nada Porque la rebaja No te la piden Porque es una rebaja Sustancial Lo que desean Recientemente Se publicó Una lista Respecto a Alcantías Que no estaban En cumplimiento Respecto A todas las disposiciones De la cámara de cuentas A los mecanismos de control Etcétera La inmensa mayoría Me parece que solamente Tres alcaldías Estaban Regulares En todos los aspectos ¿Cuál fue la situación? No, no El titular Realmente El medio que lo publicó Tiene un error Las tres No son tres alcaldías Son tres provincias Que están completas Me explico La cámara de cuentas Publicó su informe Su reporte Es del año 2017 De los ayuntamientos Que cumplieron Con todas Las ejecuciones ¿Qué sucede? Cuando te menciono Esos tres No son esas tres alcaldías Sino las tres provincias Que todos sus municipios Y distritos Cumplieron Pero no son Las tres cabeceras Lo puedes ver En los informes Que tiene la misma Cámara de cuentas Publicada Una es el distrito Y eso es el distrito No, porque la cámara de cuentas No lo mide así La cámara de cuentas Lo mide Distritos Municipios En el caso De la provincia De tu mayor Lo puedes buscar En la página web De la cámara de cuentas Nosotros llevamos la delantera El municipio cabecera En la entrega De los informes Trimestrales Ahora ya son mensual Porque empezamos semestral Bajaron a trimestral Y ahora es con segregación mensual O sea Ya no hay forma De que una municipal Nada más que no se lo entregue Los informes a la cámara de cuentas Pero ya mensualmente La cámara de cuentas Lleva una ejecución Va a la par contigo Mirando qué es lo que tú haces Por eso es que ya no se escucha Tanto de auditorías Que todo el mundo dice Pero la cámara de cuentas No va a estar en lugar Pero es que ya te está auditando Mensualmente Pero espérate Porque es que no es una buena noticia Que ha dado la cámara de cuentas Es una queja Es una queja Del alto nivel de incumplimiento De parte de los ayuntamientos En el sentido general Eso Por ejemplo En el caso de Automayor Hay dos Un municipio Y un distrito municipal Que no cumplieron En el año 2017 Ajá Uno de los distritos municipales Pertenece a nuestro municipio Ya podríamos decir Que ya no estamos De manera territorial Estamos independientes En virtud de la segregación Que se hizo en los distritos Pero en el caso De la municipalidad De Automayor Del municipio Cabecera Hemos estado en el cumplimiento Todo el tiempo Ahora en la del 2018 Por igual Nuevamente tuvimos un distrito Y otro municipio Esta es mala noticia Que si es por provincia Como usted dice Solo tres provincias Estarían cumpliendo Si todos sus municipios Y 29 no están cumpliendo Si me refiero Es que Lo que quiero que me entiendan Solo tres provincias Todos sus municipios Y distritos Han cumplido Con la Cámara de Cuentas Las otras Están incompletos Si tienen tres municipios Nada más Dos han cumplido Uno no ¿Qué puede pasar Que haya tres provincias Que todos sus ayuntamientos Cumplan ¿Alguien está trabajando en eso? Mayormente Esas provincias Si te fijas Son alcaldes reelectos Tienen alcaldes reelectos En esos distritos En los municipios ¿Es decir que la reelección Sirve para algo? Bueno Le sirve para sentar cabeza A la mayoría de los alcaldes A que ya conozcan No es el caso del distrito Que es el mayor De los municipios Que está incluido Así es Es nuevo Pero tiene un personal Y los recursos Para pagar un personal técnico Que pueda ayudarle en eso Aunque ya eso no es una excusa Porque la misma Cámara de Cuentas La Contraloría La Tesorería La Dirección General La Dirección General de Presupuestos Te capacita el personal Para eso Por eso te decía Que primero Además que el problema No es que no haya recursos Para el personal El problema es que se dedican A otro tipo de personal Eso es Ya te lo dijiste todo A ponerlo por ahí Porque personal siempre aparece Tú sabes que ahora viene Una modificación Se ha propuesto una modificación A la ley A la ley municipal A la ley 176 Y yo se lo siente Y es con el artículo 21 Con el destino de los fondos Hay una situación Tú sabes que el gobierno central Al no asignar el 10% Del presupuesto A los ayuntamientos Estos Año tras año Van en incumplimiento ¿Por qué? Porque es el mismo artículo 21 Que te dice En cuanto En Cómo tú debes dividir los recursos Que llegan a un ayuntamiento Tanto para nómina Tanto para inversión Claro Un 25% para nómina 31% de servicios municipales El 4% para género, salud y educación Y el 40% para inversión Lo que la gente llama obra Que no es obra Porque esa cuenta Se divide con otras cosas Entonces Al tú no recibir el 10% Del gobierno central Tú estás recibiendo Un 2.3 Un 2.2 y medio Provoca que la mayoría De las alcaldías Incumplan Con el Con estos porcentajes Debido a que no hay forma Por ejemplo Una alcaldía Que te dicen Que tú nada más Puedes disponer El 25% para nómina Donde es una alcaldía Que debe de tener Por ejemplo 600 empleados Y el 25% no da Tiene que nombrarlos Por el 31% Que dice de servicios municipales Entonces ahora hay una propuesta La modificación de la ley Que se ha consensuado Con los diferentes sectores Específicamente en eso En unificar esos porcentajes Que no estén divididos en cuatro La forma de distribución De los recursos No es tanto en las obras La gente piensa en un síndico Y en la recogida de basura Por eso es que te juzgan Tú puedes construir La ciudad completa Y si la basura No la recogiste En la forma que ellos quieren Como ellos quieren Y cuando ellos quieren Usted es malo Entonces es una percepción Que hay que A la ciudadanía Cambiársela La alcaldía es cierto Vamos a mantener La ciudad limpia Pero un plan de desarrollo Es lo más importante Para poner en desarrollo Una ciudad Entonces Hasta ahí es que hay que Enfocar a la ciudadanía Que entienda Cuál es el trabajo De los municipios Que es lo más difícil ¿Reciben los ayuntamientos Alguna orientación De cómo plantear Digamos Si no un plan de desarrollo Como uno supone Que debería existir Por lo menos Los planes de trabajo Es decir Que el alcalde No llegue a improvisar Así es Se han hecho Los Los Plan de desarrollo Incluso hasta el 2030 Pero Se producen los cambios Viene uno nuevo El nuevo dice Yo no voy a seguir Porque creen que el plan Es tuyo Y no que ya se concesó Con la Dirección General De Desarrollo Territorial Con la Cámara de Cuentas Con la Contraloría Con todas esas instituciones Ellos creen Que lo que está plasmado ahí Que hay que hacer Dos canchas De aquí al año 2030 Ellos creen Que es una idea tuya Y no que está ahí Entonces ahora Se desarrolló El plan de desarrollo Y esperamos Que si estamos nosotros Este el que venga Pero alguna instancia Le debe decir Al nuevo alcalde Oiga No es lo que ocurra Es un plan Debería Ya lo diseñamos El plan Que no existía Y está prácticamente Hasta el año 2024 Lo que se quiere es Que estemos o no estemos Las autoridades puedan decirle Mire este es el plan Que tenemos Y la evaluación Que estamos haciendo anual De lo que tú deberías hacer Y ejecutar En un año Y que se le pueda Que existan medidas coercitivas Podemos decir O medidas que él se vea Compelido a cumplir con eso Porque no vamos a estar en nada Entonces teniendo el plan ahí Y que él venga con su visión Y que él quiera hacer Lo que él entienda Con Dallas Vegas Se nos acabó el tiempo Afectos Tanto para ti Para Laura Para Perse Tenemos el tiempo Gracias a Dallas ¿Tú también? ¿Estamos en eso? Está en eso Así que Parece que tú crees Que la religión es buena Para organizar las cosas Gracias a ustedes Y ahora señores Hacemos una pausa Gracias